¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa? ¡Pudiciervos! Soy Serkan Seca Sonic Y por fin podemos volver con la historia Babylon Sé que he tardado meses, un poquito, en subirla Pero ya estamos aquí, pido disculpas y eso Porque he estado liado con otras cosas y podría haberlo subido Pero entre que me he liado haciendo otros... vídeos diferentes Dándole un poco de vidilla al segundo canal y esas cosas, pues aquí estamos, ¿no? Pero bueno, no os preocupéis A ver si podemos terminarlo en esta parte y si no, en la siguiente Pero no os preocupéis que voy a grabar las dos seguidas y así nos lo quitamos ya de encima todos Vale, ¿qué está pasando? No me estoy empanando de nada Vale Oh, Dios, antigua voz de Tails No, si de aquí a que lleguen me hago viejo Olvamos la roja 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 ¡Vamos, Storm! ¿La dijo roja roja roja? ¿Por qué, por qué tú? ¡Hey, Knuckles, espera por mí! ¿Veis lo que yo os decía? Que no importa si son muy lentos y vuelan Bueno, no pasa nada Escapa de Eggman robo Vale ¿Cómo se jugaba esto? Ah, somos Wade Vale Vamos a ver Creo que más o menos me acuerdo A ver, sí Vale, alguien se ha cargado lo de delante ¡Uh! Me ha hecho la cabeza gigante en un momento Vale No, no, no Yo me acuerdo de estas curvas y son mortales Vale, Sergi, con cuidado Creo que ya me acuerdo más o menos del control del juego ¡Uh! ¡Hostia! ¿Y esto? Vale, ok Vale No me acordaba de este camino De hecho, no sé si lo he cogido alguna vez en mi vida ¡Ah! Ahora se están abriendo todos los caminos, tío De hecho, podría haber muerto en uno Lo habéis visto, ¿no? Vale Ah Es que más o menos me acuerdo de esta pantalla Vale Vamos a Tirar la cosa esta rara como sea Vale ¡Eh! Lo dicho, no sé si terminaremos esta parte En... No sé que terminemos el juego en esta parte Pero... Bueno, se puede hacer un intento Aunque no creo Vale, chicos Así que... ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Ah, 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 ah No, no, no ¡Uh! ¡Uh! ¡Que me mato! No, no ¡Uh! No, no ¡Vale! ¡Podría haber muerto! ¡No! ¡Vale! ¡Bien! ¡Me ha ido de poco, eh! ¡Con los pelos! ¡Uh! Vale De verdad que no me gusta Wave Para jugar con ella Que en realidad el personaje a veces es el mismo Pero que cambias la tabla Pero no se, para modo de historia es que no me gusta Fier a Jed y ya está Pero los demás de los Babylon Rogues no es que Storm y Wave Me causen mucha impresión Bueno, Jed tampoco, pero es lo que más me gusta De los tres Mortal Triple E Super guay Digo yo, Wave tiene que tener un brazaco Enorme, ¿no? Porque para llevar la llave inglesa a esta Tiene que ser la hostia, vamos Vale Vale Bien Vamos primero, sí Mi récord ha sido 47 segundos en una vuelta No está mal Vale Muy bien Wave, sigue, coño Vale, creo que hemos terminado Vamos primero Me ha sido un pedo Bien Hemos ganado Bien Vale Bueno, he entrado bastante Diferente a los demás Se ha añadido la misión Wave No me toques las narices, juego Ahí estamos nosotros Ah, no sé si os acordáis de esta escena, ¿no? Jett es muy de la antigua escuela, ¿no? Supongo Esa puerta ahí, pixelada Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Ah, hemos abierto la puerta La puerta que conduce a otra puerta Muy bien Bueno Por algo se empieza, supongo Y estas dos aquí ¿Y eso qué es? ¿Qué? Finalmente, algo interesante Esa frase Esa frase es muy de Sonic ¿Qué está pasando? Ah, corre Sonic, la puerta está cerrada Tails, no estoy ciego ¡Cállate! Uy, a Tails deberían haberse pillado las colas ahí ¿Qué es esto, tío? Es un postre un poco raro Es Java Vale Chicos, final boss Vente al guardián Creo que el jefe final era un poco cutre Aunque el tema molaba Babylon guardian ¡Babylon guardian! Vale Uy, que me voy para atrás ¿Dónde vas, Storm? Tú para atrás Vale Te tengo en mi super tabla Adiós, Jett Vale, os explico cómo funciona el proceso de este monstruo Primero, salirse del aire de los demás Eso es la prioridad Vale ¡Opa! Vale Tengo que alcanzarle, chicos A toda hostia Pero con estos imbéciles no puedo Voy a ver si alcanzándole Por ahí ¡Opa! Es complicado Te puedes tirar la vida O te puedes tirar Cinco minutos O menos Ventiendo a este imbécil Vale Yo me acuerdo que soltaba cacas de paloma No preguntéis por eso Pero soltaba cacas de paloma para mí Vale, vale, vale Bien Ya nos cortó aire Vale Vamos a ver Tenemos que golpear eso Vamos un poco más, un poco más ¡Lo tenemos! Ya le hemos quitado la vida, chicos Y nos transporta a esta dimensión Que básicamente no hace nada ¡Ah! ¡Mierda! Me he equivocado de botón No, no ¡Mierda! Lo ideal sería que la tabla fuera más lenta que Sonic Pero bueno Vamos a seguir la lógica de Sonic Riders ¿Veis? Ya estamos aquí otra vez Vale, esto lo tenemos que acelerar Vale Joder, Sonic ¡Está tejido, cojones! Vale Vale, vamos allá Vale Toma ya Muy bien Vamos a subir por aquí esta vez Bueno, ahí estamos Nos queda un golpe, chicos Como veis es un jefe un poco cutre Pero bueno, yo creo que Sonic Riders como multijugador cumple Bueno, como juego también, sabéis Es el spin-off Bueno, de carreras, por así decirlo Lo que sería el antecesor de los racing de Sonic Y por lo menos sin historia ¡Wow! Vale ¡Oh, Dios! Vamos Vamos, 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 vamos ¡Bien! ¡Está muerto, chicos! ¡Está muerto! Lo hemos matado Yo lo he matado Nadie ha hecho nada excepto yo Yo soy el héroe Ahí está la meta ¡Ahí! ¡Woo! ¡Bien! Vale ¡Bien! ¡Oh! Ha tenido un orgasmo Se va a su casa A llorar ¡Dios! No ha sonado en el cofre ¡Oh! ¿Qué? Echman en este juego Tenía el bigote muy largo Es una alfombra Es un felpudo ¿Por qué las manos de todos los personajes En este juego son inmensas? Stolen El 13º líder de los rogues de Babylon Y murió Y murió Hmm, ¿qué es esto? Buenas ojos No pensé que lo hubieras visto en un segundo, shorty Pero lo hiciste ¡Hey! ¿Qué estás hablando? Esto no es solo un pedazo de fabrica ¡Cierto! ¡Mira un vistazo en el material! Es lo mismo que usamos para nuestra extrema ¡No lo digo! ¡Oh, Dios mío! ¡Está volando! ¡Oh, es... No estoy seguro Pero quizás es un prototipo ¿Un párrafo magico? Pensé que solo existían en ficción Eso es bastante divertido, en realidad Nunca me imaginé que nosotros babylonianos Podrían ser descendentes de reales genios ¡Po vale! Y ahí tenemos una escena en CGI Que se ve un poco mal, lo siento ¿Y? ¿Estás dejando este lugar? ¡Sí! La parte de la carpeta Es una voz de la sabiduría Dice que Madre mía Bueno chicos, creo que nos ha dado tiempo a terminar el juego, eh No está mal Con esta banter amigable, Sonic Deberías asegurarte que estás listo cuando nos reunimos de frente a frente, una vez ¡Sí! ¡Vamos, Jet! ¡Es hora de dividir! ¡Hey! ¡Yo quería decir eso! ¿Y por qué le pegas? ¡Aaah! Deberíamos dividir también, ¿verdad? ¡Sí! ¡Tablas al aire! ¡Wiii! La secuela de Sonic Riders está bastante bien también Igual el gameplay no me gusta tanto, pero no está mal Pues nada chicos, creo que lo vamos a ir dejando por aquí Así que espero que os haya gustado esta saga de Sonic Riders Y mis disculpas por tardar tanto en subirla Así que nada, si os ha gustado, ya sabéis, dejad comentarios y esas cosillas Así que nada Tenemos a Jet ahí, súper supremo Pues nada, nos despedimos Sergen Seca Sonic se despide ¡Hasta pronto!